Bueno amigos, les traigo un unboxing de este transmisor de FPV, el Ichin TX526 Esto es un upgrade que estoy haciendo para mi equipo porque yo antes estaba usando esta pequeña cámara que ven acá y bueno, la dañé en un choque cuando me estrellé con el drone Esta tiene incluida la antena con transmisor, también luego me puse a hacer una gracia de querer separar el transmisor de la cámara y la terminé dañando más todavía, así que no funcionó lo que yo quería hacer pero de todas maneras yo quería también hacer una actualización de lo que uso en el drone con el sistema FPV con un transmisor y una cámara aparte, así que bueno, vamos a ver qué trae esta caja aquí yo puedo destaparla por acá y bueno, tenemos el transmisor, es bastante pequeño trae una antena, vamos a mostrarles bien todo para que puedan ver el transmisor, trae una antena de este tipo con un cable este es el cable que utiliza el transmisor, la antena y trae también este pequeño impreso que me imagino que son las instrucciones vamos a ver qué tal son las instrucciones si, dice todo sobre los canales y bueno, otras cosas que vamos a necesitar más adelante y bueno, las conexiones, pero también las conexiones las dice aquí atrás vamos a enfocar bien para que puedan ver aquí dice las conexiones que son cada uno de los pines para que sepamos cuando conectemos con este cable hacia dónde va cada conexión bueno, yo voy a usar otro tipo de antena porque esta es una antena simple voy a usar una antena polarizada lo bueno de este sistema es que ustedes pueden programar para que el transmisor transmita en una potencia de 25mW, 200 o 600mW me gusta que sea de 600mW como máximo porque esto me va a dar aún más rango y mucha más potencia haciendo que la señal sea más limpia y que tenga más alcance así que vamos a intentar conectar esto a ver qué tal pero sin antes mostrarles cuánto pesa y las dimensiones para que ustedes se den una idea de lo que vamos a poner en nuestro drone 7 gramos el transmisor sin antena si ustedes utilizan una antena diferente bueno, tendrían que sumarle ese peso pero la antena que trae pesa 8 gramos más así que en total son unos 16 o 15 gramos 15 gramos, se detuvo en 15 gramos más el cable vamos a quitarle este precinto que mantiene el cable en posición y bueno, vamos a sumarle el cable, la antena el conjunto completo pesa 17 gramos vamos ahora a a ver, solo pesa 7 gramos vamos a ver ahora a ver las dimensiones a ver qué tal es y bueno, vamos a ver el ancho vamos a enfocar mejor acá para que puedan ver bien el ancho de nuestro dispositivo transmisor es de 20.7 milímetros vamos a poner que son 21 milímetros de largo contando el conector de la antena serían 38 milímetros exactos y bueno, el grosor o la altura 8 milímetros aproximadamente, sí y bueno, vamos también a ver el largo sin contar la antena o el conector serían 28.5 milímetros 28 milímetros ahí lo tienen así que vamos ahora a conectarlo a ver qué tal bueno, para comenzar coloqué este setup afuera con la cámara, una batería un distribuidor de energía y el transmisor y voy a probar dos antenas primero voy a comenzar con la antena polarizada circular polarizada o como le quieran llamar y voy a poner el transmisor a 200 miliwatts entonces aquí estamos a 104 metros y vemos que la señal está normal después me retiro un poco más 117 metros seguimos recibiendo buena señal con un poco de parpadeo pero bueno, está bien 250 metros a 250 metros comienzo a perder la señal si lo pongo detrás de mí ya que el cuerpo es una barrera para la señal y después de 260 metros aquí ven un poco de ruido un poco más de problemas con la señal pero está bastante bien en comparación a otras cámaras que he hecho pero si ustedes tienen también un receptor un poco más sensible y otras condiciones mejores condiciones dadas pueden recibir mejor señal luego lo coloqué a 600 miliwatts estoy todavía con la antena circular polarizada y este la señal es bastante bien si si se mejora el rango un poco más pero no tanto como yo quisiera recuerden que también tengo muchos árboles de promedio estoy en un parque que está exactamente al frente de donde puse la cámara que está muy lejos ahí está a 270 metros ya es bastante lejos y estoy teniendo digamos buena señal allí tomando en cuenta que hay bastante árboles y algunas pequeñas colinas de por medio interrumpiendo la señal luego estoy a 250 metros pero aquí estoy usando la antena bipolar es la antena que trae el combo y está dando una señal bastante bien muy parecida a la otra antena pero por mi experiencia mi propia experiencia esta da menos ruido durante el vuelo y luego estoy a 320 metros esto es lo más lejos que pude llegar y tomando en cuenta que estoy dentro de un pequeño bosque con algunos árboles y una colina que está de por medio a 600 mil watts está bastante bien y está haciendo un buen trabajo de un pequeño bosque un antiguo y eso es lo más lejos que hubo que no entran en un pequeño bosque que es lo más lejos Gracias por ver el video.